Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy voy a tocar un tema que lleváis pidiéndome muchos desde hace un año, que es la revolución legionaria de la Guardia de Hierro rumana. La Guardia de Hierro fue uno de los movimientos fascistas más grandes de Europa en la década de 1930. Al mando del capitán Cornelius Celea Codreanu, sus millares de seguidores conocidos como legionarios y famosos por sus camisas verdes, bien podrían haberse hecho con el poder en Rumanía en 1938 si el rey Karol II no hubiese organizado un golpe de Estado con el que suprimió la democracia para instalar un Estado autoritario en donde se encarceló a los opositores políticos y se mandó ejecutar al líder legionario. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Karol II se declaró neutral, pero no ocultando sus simpatías por la causa de Gran Bretaña y de Francia. Esta apuesta de Rumanía por coquetear con el bando de los aliados condujo al país a la desgracia, pues después de la derrota de Francia en 1940, todos los vecinos que le reclamaban territorios desde la Primera Guerra Mundial no dudaron en aprovecharse de las circunstancias y arrebatárselos. Fue el caso de la Unión Soviética, que se anexionó Bessarabia y Bukovina, Hungría, que se apropió de Transilvania, y Bulgaria de Dobrugia. A raíz del descuartizamiento territorial de la nación, el régimen de Karol II cayó en medio de las protestas ciudadanas impulsadas en parte por la Guardia de Hierro y el amotinamiento de algunos mandos del ejército rumano. El sistema político que siguió a la caída de Karol II fue el Estado Nacional Legionario que compartieron los conservadores del ejército rumano con los revolucionarios de la Guardia de Hierro, estando los primeros representados por el mariscal y conducator Ion Antonescu y los segundos por el líder legionario Oriasima, aunque por encima de ambos estaba simbólicamente el nuevo rey Miguel I. La convivencia entre una facción tradicionalista y otra revolucionaria fue muy difícil desde el principio a causa de los constantes desacuerdos, sin obviar con que los legionarios, que por aquel entonces eran medio millón, desataron un clima de violencia para saldar viejas cuentas con los simpatizantes de la anterior dictadura, matando durante este proceso desde torturadores de la policía a simples funcionarios o intelectuales. La gota que colmó el vaso fue la aparición del cadáver del capitán Corneliu Codreanu, asesinado por Karol II en 1938, ya que los milicianos de la Guardia de Hierro, cargados de ira, asaltaron la prisión de Gilaba, en donde estaban encarcelados muchos altos cargos del régimen, a los que abordaron y apalizaron, matando a 64 de los prisioneros, entre ellos un ex primer ministro, un ministro de interior y un general. Lo sucedido en la prisión de Gilaba rompió cualquier puente entre Antonescu y Oriashima, pues tras este incidente estaba claro que ambas facciones tarde o temprano se enfrentarían para quedar solamente una. Aparentemente el bando antonesciano lo tenía más difícil, pues al ser Alemania e Italia dueñas de Europa, estos dos países no dudarían en apostar por sus hermanos ideológicos que eran los legionarios. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que por aquel entonces Adolf Hitler estaba preparando la Operación Barbarroja para invadir la Unión Soviética, por lo que lo último que el Führer deseaba era ver a Rumanía, su principal vendedor de petróleo, azotada por una revolución fascista que generase inestabilidad en el flanco sur de Rusia. De este modo fue como el 15 de enero de 1941, en una inteligente maniobra de pragmatismo, Hitler se reunió con Antonescu en Salzburgo para firmar una alianza antinatural en caso de producirse una insurrección de la Guardia de Hierro. Y dicha insurrección acabaría materializándose en la conocida como Revolución Legionaria. La Revolución Legionaria estalló el 20 de enero de 1941 con el alzamiento en Bucarés de 5.000 hombres armados de la Guardia de Hierro a bordo de 200 camiones y 4 vehículos blindados que cortaron las principales avenidas, tomaron algunos edificios gubernamentales y se hicieron con las estaciones de gas, aunque fracasaron en los asaltos contra los cuarteles del ejército y la gendarmería. A partir del 21, la capital de Bucarés se convirtió en un campo de batalla pues los legionarios y los soldados y gendarmes leales Antonescu se enzarzaron en cruentos tiroteos sobre las calles, resultando destruidos negocios, incendiados vehículos y dañado el inmobiliario urbano, además de contarse numerosas víctimas civiles en el fuego cruzado o por represalias de los legionarios como viejos funcionarios del régimen de Karol II. Uno de los episodios más significativos fue el pogromo de Bucarés, ya que aprovechándose del caos en la ciudad, grupos de legionarios exaltados se dedicaron a buscar judíos a los que a palizar hasta la muerte sobre el pavimento o colgar de ganchos como hicieron en un matadero a las afueras e incluso asfixiar a 15 en la parte trasera de un camión. Aquella violencia antisemita dejó como resultado 125 judíos asesinados, 1.274 de sus negocios destruidos y la sinagoga de Bucarest arrasada hasta los cimientos. Fuera de Bucarest, la revolución legionaria tuvo menos éxito al extenderse limitadamente primero a Ilfov y partes de la provincia de Muntenia, pero también a Ployesti, Brata y Buhusi, donde los insurrectos fueron reducidos por la gendarmería, exactamente igual que les ocurrió a los 600 que se rebelaron en Piatra Neamt o un destacamento atrapado en la comisaría de policía de Butsau. A pesar de todo, los legionarios causaron molestias como volar un tren sobre la vía hacia Ayash o hacerse con el control de toda la ciudad de Brasov ocupando el ayuntamiento, por lo menos hasta que se presentaron las tropas del ejército rumano y tras una batalla los desalojaron. El 22 de enero de 1941, al fin el grueso del ejército rumano irrumpió en Bucarest con un bombardeo de piezas de artillería que demolió varios edificios y causó la muerte de civiles antes de acceder a las calles tomadas por los legionarios una columna de más de 100 tanques que arrasaron todo a su paso echando abajo viviendas con sus torretas y cadenas. La situación de los legionarios fue tan desesperada que solicitaron ayuda al Tercer Reich por lo que el 23 de enero la Wehrmacht entró en Rumanía pero no de la manera prevista por la Guardia de Hierro ya que los alemanes lo hicieron apoyando a Antonescu. Así fue como el ejército alemán y el ejército rumano terminaron de limpiar a los últimos núcleos de resistencia legionaria en el país y Bucarest obteniendo una victoria aplastante el 24 de enero día del fin de la revolución legionaria. En la fallida revolución, la Guardia de Hierro tuvo 14.600 bajas entre 200 muertos, 400 heridos y 14.000 detenidos. El bando antonestiano sufrió 130 bajas entre 30 militares muertos y 100 heridos. Los civiles contabilizaron 654 bajas entre estas 274 víctimas mortales contando a 149 ciudadanos rumanos muertos en los bombardeos o el fuego cruzado y 125 judíos en el Pogró. Curiosamente, las SS también apresaron a 400 legionarios entre ellos a Ori y a Sima, a los que encerraron en los campos de concentración de Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen, donde lo cierto gozarían de cierta protección por si algún día los alemanes precisaban de sus servicios. Tal y como sucedió en agosto de 1944, cuando Rumanía cambió de bando y tanto Sima como los demás fueron liberados para formar el gobierno nacional rumano en el exilio y la división rumana de las SS. Para concluir, decir que gracias al triunfo del mariscal Ion Antonescu y del rey Miguel I a la hora de aplastar la revolución legionaria, Alemania pudo gozar del que fue el país aliado más valioso de cara a la invasión de la Unión Soviética ese año 1941. Y antes de acabar, me gustaría recomendaros este libro que ya tiene sus añitos y que se titula El ejército nacional rumano del autor Carlos Caballero Jurado, que creo que sobran presentaciones pues lo hemos tenido aquí muchas veces en las entrevistas del canal. Bueno, decir que la obra trata un poco la historia de la Guardia de Hierro, también aspectos como la revolución legionaria que hemos visto hoy e incluso tiene un apartado bastante amplio de la división rumana de las Waffen SS. Recomendadísimo. Y hasta aquí el programa de hoy que espero que os haya gustado porque me lleváis pidiendo este tema desde hace mucho tiempo. Como siempre, invitaros a suscribiros al canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja y sobre todo a visitar mi página web www.segurasia1945.com ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.